Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y durante esta época es recurrente ver las calles, locales y hasta hogares decorados en temática 18era. Aunque uno de los elementos infaltables es la bandera chilena, la cual según la ley es obligatorioizar durante el 18 y 19 de septiembre. Es por esto que decidimos visitar diferentes puestos para saber cómo va la venta de este producto. Se está vendiendo la bandera, todos los días se venden, pero todavía no es el fuerte. Yo creo que de aquí entre jueves y viernes, sábado, ya se vende para que la gente ya tenga su bandera colocada para el 18. Sí, la gente está un poco motivada, pero un poco lento por el tema del tiempo, más que nada. Así que esperamos que se componga el tiempo. Eso estamos esperando, vamos a ver, porque se ve bastante malo. Pero ahí estamos esperando. Mira, la verdad es que ha estado lento. Yo creo que es tema de tiempo, porque ayer ya se perdió que podía haberse un día bueno de venta de bandera. Pero quedan los días más fuertes y esperamos vender como todos los años. Una venta algo lenta comparación de otros años. Aún así, y como mencionan los comerciantes, faltan los días más fuertes. Pero, ¿cuánto cuesta comprar una bandera? La verdad es que la tengo la de 60 por 90 a 6, después viene la de 90 por 1,35, la tengo en 10, después viene la de 1 metro por 1,50, en 13, y así. De 2.000 pesos viene la diferencia, más o menos. El precio es por tamaño. Tenemos de 60 por 90, que sale 7.000, tenemos de 90 por 1,35, que sale 9.000, después tienes la de 1 por 1,50, sale 11.000, y así sucesivamente hasta tenemos de 2 metros por 3 metros. Bueno, tenemos banderas para los autos de 1.000 pesos, 1.000 pesos para las casas de 3.000, 5.000, y así, porque depende de la bandera más grande, ya un poco más cara. Como mencionamos anteriormente, izar la bandera durante fiestas patrias es obligatorio en nuestro país, y de no hacerlo, se expone a pagar multas que van desde 1 a 5 UTM, es decir, podría tener que pagar desde 63.452 pesos a 317.260 pesos.